Ey, wey, no mames, la gorra de nata en YouTube, wey Aquí también trae poderes esta mamada, wey, me cae de madres, wey O sea, nomás me la pongo y me convierto en nata, wey ¿Netro? Que sí, pues A ver, wey, así Entonces, pa' que eres el puto psicoanimal ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Otra vez? Ay, 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 pero si caen las morras o no Pero si caen o no Irpa Irpa, con eso ¿Qué quieres, René? Nomás interrumpe, ¿sabías? A la virgo, wey No siento Ay, 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 pero eso se ve muy peligroso Ay, wey Wey, el otra vez iba caminando, wey Me dice un morro, wey, que te aparezca el nata, que una foto Ah, sí Ya es cuando dices, wey, soy un objeto No, wey, igualito Sí, wey, no mames, se pasan conmigo, la neta Uy, es que le hiciste la otra vez a la morra que te ofendió, wey No, hombre, que la veo que le digo Baby Estúpida Así, wey Así al chile le dije, wey Así, wey No, hombre, wey, la neta Ando con esta gorra que en el cielo la ando vendiendo, eh Si me ofrecen una buena lana, ahí la vendo, pero No, aquí no andamos para andar jugando, papi Nuevo rico Ah, sí, wey Tiene muchos poderes esa gorra, wey No me metiste, wey Pues si quieren que la sorteamos Que le dejen su like y que comenten este video Claro que sí Pero si caen o no No me metiste, no me metiste